Muy buenos días mi gente de YouTube, aquí estamos en Sánchez Samaná mi gente, en Sánchez Samaná, por ahí tenemos a Chelo, por ahí tenemos a Israel, tenemos al varón que está peleando y Ariel está haciéndose fotos por allá, miren que hermoso pasaje mi gente de YouTube, ya ustedes saben señores, suscríbanse a nuestro canal señores, así que vamos a crecer este canal y nunca es tarde para que podamos crecer cada día señores, Dios me le bendiga cada día, miren que hermoso en Sánchez Samaná, Sánchez Samaná, estamos aquí buscando los camarones para la pesca y después que tengamos ya la pesca, le estaré subiendo los reportajes, Dios le bendiga, así que ya ustedes saben, Sánchez Samaná Ahí va, señor Billy Muy buenos días mi gente de YouTube, aquí estamos en Sánchez Samaná, vinimos ahora aquí, ahora a tratar de buscar la carne para la pesca, pescamos con camarón, sardina, machuelo, o jaiba, pero por ahora vamos a conseguir camarones, estamos en la parte de Sánchez, aquí esta es una parte conocida, mayormente conocida aquí, porque aquí venden muchos camarones, aquí abunde el camarón, estos son criaderos de camarones que hay en esa parte de ahí, así que ya ustedes saben mi gente de YouTube, la gente cuando quieran venir a pescar, me solicitan y yo lo traigo por lo que sean fines de semana o días feriados, días de trabajo yo no puedo, así que ya ustedes saben mi gente, los quiero mi gente de YouTube, suscríbanse a nuestro canal. Acabamos de llegar señores, miren lo precioso que te hace mal, miren para allá, esto tiene una profundidad como de como de como de 180 metros a 200 metros de ese hoyo, ahí suena un eruto respirando miren lo hermoso mi gente, ya ustedes saben mi gente de YouTube vamos a compartir los videos, vamos a seguirnos unos a otros y esperemos en Dios que el Señor nos traiga buenas pescas ya ustedes saben mi gente vamos aquí ubicándonos para la parte que vamos miren eso le llaman aquí piedra peñón, nosotros le decimos peñón, esa parte grande de ahí es el mar, es un mar abierto aquí estamos en la parte de la punta de de Samaná en la galera, pero tiene un nombre que aquí le dicen la boca del diablo es el nombre que le llaman aquí porque es un sitio que con una mucha piedra, pero con mucha boca grande de piedra miren es que es alto, es alto si esto es bien alto aquí así que miren para allá, miren miren para allá señores, miren es una altura enorme como cuántos metros tiene que tener de distancia eso eso, eso allá arriba eso tiene tiene que tener tiene que tener más de más de más de más de 300 metros más de 300, no, mucho más miren la altura, miren señores miren que hermosura vamos a enseñar el mar ahora wow pero es que esto es alto miren, miren mi gente miren que hermosura pero es algo bien hondo bien grande, miren el mar ya ustedes saben mi gente así que wow qué hermoso falsaje wow Dios bendiga a nuestra República Dominicana Dios bendiga la naturaleza Dios bendiga a todos vamos aquí está el señor Billy va a desayunarse con un agua de coco pelada por el mismo a probar la naturaleza mi gente ya ustedes saben con el coco aquí no soy muy pelado de coco pero él le llega por lo menos lo machetea miren mi gente cómo se pela un coco vamos a ver un caray ahora aquí en la orilla que tal wow qué discriminator me hicieron la que no me engañame oye eso el tipo está coquero coquero sacen todo que voy a hacer el carro está bien todos los ciegas me fui wow qué ricura dulce 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 pero bien varón por allí hay más varón busquelo vaya varón no me quites el coco varón pero de Billy Coco Coco tenga bien el coco yo voy a hacer su agua yo traje tenis porque yo voy a dejar tenis ya está el hermano preparándose señores llegamos al sitio de pesca le cambiamos el nombre a la boca se llama ahora la boca del soplo de la ballena así es que se llama le cambiaron el nombre señor Billy porque tenía un nombre feo para nosotros que servimos al señor el nombre no podemos pronunciar esto lo creó Dios Dios fue que creó esto señores estoy entregado yo con mi coco aquí ya ustedes saben mi coco yo voy a salir mi coco mi coco qué bueno es ser coco coco señores coco pero bien me lo bien Gracias.